Vamos a agarrar pareja, vamos a hacer la rueda grande, grande esta noche para toda la gente del Internacional Cubano, sí señor Maraclave Venga con sabor esta noche Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Se vale cantar esta noche De que tú no puedes, de que te olvidaré Sabroso Una y otra vez Una y otra vez Porque la música no respalda Siempre volverá Maraclave Dedícaselo para la familia Sánchez Barranco esta noche, niño Sientas más amor por mí Solo rincón Venga con sabor Yo tampoco tengo nada que sentir La mala clave manía Pero te extraño Mi tocayo Mi tocayo Mi tocayo Mi tocayo está pie esta noche Mi tocayo César Costa Venga sabroso niño No me duda que es verdad que la costumbre Esa es la música Es más fuerte que el amor Dedícaselo para la familia Sánchez Barranco esta noche Ahí en Guautepec Aunque intente olvidarle Siempre volverá Siempre volverá Y volverá Siempre volverá Dedícaselo para la patronal y librería esta noche Y la gente de Internacional Cubano, sí señor Por mí, solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Échale, tío Millo Hasta Sileo, Guanajuato esta noche Sabroso para ti Sabroso para ti Por favor, no te arrepientas Nunca de pedir perdón Ahí está para Don Chaco y su esposa Que es más fuerte que el amor Dale con sabor esta noche La potencia y retro número uno Que es más fuerte que el amor De presente que tu amor Fue importante en mi destino Dedícaselo para los son guaricuas Bienvenidos esta noche, niño Aunque ya no sientas nada Dedícaselo para la patrona Que mi camino hay que decir Esposa del Piña Delincuencia organizada Colonia Pensil esta noche, niño Sabroso 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 Dedícaselo para el ingeniero Pechan esta noche Sabroso Sabroso Música en vinil, Chamanco Música en vinil, Chamanco Ahí están estos días para Saludos cordiales para Oscarito Barranco Música en vinil, Chamanco Díselo con música, niño Ahí está para Javier y su esposa Y Lalo de Guajimalpa Música en vinil, Chamanco Así se llama Ambiente extraño Maraclave El poder de ti Con su aroma La costumbre Es más fuerte que el amor Porque vivir suena mejor Sonido Maraclave Maraclave Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Nunca arrepientas, nunca de pedir perdón Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Sin sentir rencor un día fue por culpa de este amor Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Venga con sabor Ten presente que tu amor No importa en mi destino Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Aunque ya no sientas nada Te extraño que mi camino hay que ir Dedícaselo para el Chaparro Y la banda de los Tocayos esa noche Bienvenidos Porque la música nos respalda Maraclave Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Sabroso Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor Maraclave Maraclave